Entonces, bueno, hagamos esa experiencia, ¿vale? Es el primer amor, está en el mar, suena de fondo, ¿vale? Y todo está bien, todo está en su sitio. De hecho, hay escritos antiguos y leyendas que dicen que el primer amor es el único en el que se siente de una forma limpia y blanca, es decir, de una forma en la que tú no piensas si vas a vivir bien o mal, directamente sientes. Y luego resulta que con el tiempo, pues, cuando sientes cosas por alguien, pues, digamos que tienes cierto reparo y piensas si es buena idea, si no, pero la primera vez que sientes no te pasa eso, porque nunca te ha salido mal, entonces no piensas que, pues, tenga que salir mal. Tiene esta canción pensando también en cómo sería posible conservar esa imagen de cuando todo estaba bien y esa sensación de cuando todo estaba en su sitio. Cómo hacer que la persona que quieres te recuerde de esa forma en la cual todo estaba perfectamente. Está bien situado. Ah, sí. Es el tiempo de la velocidad, pero en ti me detendré, que sigan los bailes en la ciudad, que sigan los bailes en la ciudad, tenemos la playa para perder, la cabeza y todo lo demás, solo una cosa te pediré, tú recuérdame así, tal como un beso oír. Y que el tiempo no te haga ver, solo reflejo de lo que fue. Si miras el mar ves como se rompe, siempre dando paso a horas nuevas, no quiero ser para ti de arena, ni un lugar recuerdo que se borré, no lo digo porque ya lo sabes, como una fotografía del alma, lleva contigo nuestra imagen. Y que el tiempo no te haga ver, solo reflejo de lo que fue. El pasado está lleno de trampas, no mires atrás que nos dispara, puede que lo haga por la espalda, llegar aunque cierres bien la puerta, que este vuelo nunca se termine, recuerda cada noche de tercera irás, que lo nuestro puede definir. Tú recuérdame así, tal como me rezo hoy. Lo que el tiempo no te haga ver, solo reflejo de lo que fue. Éramos dos corazones grandes, los ojos eran luces sentimentales, ¿quién no derramó alguna lágrima cuando dijo adiós y hubo distancia a la luz de una guitarra? hermano, recuérdame así, tal como me rezo. Eso, que el tiempo no te haga ver, solo reflejo de lo que fue. Yo también bailé con ella en verano, siempre lo recuerdo a cámara lenta. Yo no sabía dar ni un solo paso, pero nuestro cuerpo era primavera. Yo también juré amar despacio, mientras perdí el control de mis manos. Y le con esto que es fácil, dice. Tú recuérdame así. Tal como me beso. Y una vez. Recuérdame así. Tal como me beso. Que el tiempo no te haga ver, solo reflejo de lo que fue.